Menos mal que esto lo grabo el jueves y tengo todo el fin de semana para montarlo. Madre mía de mi vida. ¿Cuándo lo tienes que subir? El martes. Muy buenas, bienvenidos, aquí estamos otra vez más. Esto de salir a la calle para mí es raro, pero bueno, me lo habéis pedido muchos y pues tengo que haceros caso ya. Me dijisteis que queríais saber un poquito cómo funcionaba esto de hacer fotografía en exteriores. Como sabéis, yo casi siempre trabajo en estudio y casi siempre trabajo con flash, con lo cual, pues al final la cabra tira al monte. Voy a contaros un poquito qué es lo que suelo hacer cuando me voy a hacer sesiones de fotos en exteriores, pero también, pues bueno, al final os voy a contar un poco cómo hago las cosas a mi manera. Así que vamos a meter un flash, bueno, realmente vamos a meter un par de flashes para hacer cositas un poquito ya especiales, un poquito diferentes. Me han dejado cositas de nuevo los compañeros de foto321.com que les tengo que dar las gracias y yo creo que os van a molar un montón. Hay una de ellas, hay un flash que es una maravilla. En fin, lo vais a ir viendo poquito a poco, yo a la que voy montando las cosas os lo voy a ir explicando y os voy a ir contando, pues, todo lo que voy haciendo. Vamos al lío. Ok, estamos aquí en el Parque del Retiro, que es, pues eso, somos de Madrid, pues el Parque del Retiro, esto va así. Son las doce y media de la mañana, hace un sol del carajo. Evidentemente, con este sol es muy difícil hacer fotos en exteriores, porque es muy cenital, genera muchas sombras, es una luz muy intensa, muy dura, muy fea. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hay que hacer cuando se viene a hacer fotos en exteriores, buscar una zona de sombra. Además, tenemos una zona de sombra bastante amplia y bastante maja, y si queremos más luz, lo que podemos hacer es quedarnos justo en el borde donde nos está dando la sombra, porque vamos a tener el suelo con la luz que está dando el sol, que nos va a hacer de reflector natural, con lo cual vamos a tener una luz siempre muy envolvente. Entonces, aunque aquí hay mucha menos luz que cuando estamos al solazo, vamos a trabajar con los parámetros de cámara para adecuar un poquito eso a la situación de luz que tenemos. Y aquí os doy una pista muy importante. A f2.8 todo es bonito, lo vais a ver. Tenemos ahora mismo, estamos aquí con Georgia, tenemos aquí el fondito, unas hojitas aquí más o menos, pues bueno, nos están dando aquí el fondo. Va a ser una textura, porque a f2.8 y con este objetivo, con el 85mm 1.8, voy a poder conseguir una profundidad de campo muy reducida. Y eso, pues es una ventaja para poder conseguir exactamente lo que nosotros queremos de fondo. Colócate un poquito para que, eso es, ahí está. Que si se mete un poquito en la cara, ahí está, que se meta pero muy poquito en la cara, eso es, eso es, eso es. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! la cosa es esa que si tenemos todo desenfocado pues al final da igual donde estés que es lo es la gracia que tiene todo esto entonces podemos estar en cualquier lado o sea podríamos habernos quedado en la calle pero bueno aquí también pues hace un poquito se ve un poquito la textura entonces siempre nos da diferente pero no se reconoce el sitio que lo que a mí me gusta entonces ahí es donde consigues un poco también que no sea el entorno no es ahí mira se ha ido al retiro a hacer fotos sino que estás haciendo fotos en exteriores con la luz natural pero bueno más o menos habéis visto como suelo enfocar este tipo de este tipo de trabajos cuando me toca salir a exteriores busco una zona de sombra intento buscar una luz que me quede más o menos levantadita y aprovecho los objetivos con focales bastante abiertas al final son las focales fijas con aperturas muy abiertas para poder desenfocar el fondo y poder trabajar con una profundidad de campo y con un bokeh pues más o menos bonito para que el sitio no sea reconocible si no quiero que sea reconocible una vez aquí yo casi nunca me quedo conforme con esto siempre busco que la luz que haya sea una luz más más mía así que nada toca utilizar los flashes y como aquí no tenemos flashes de estudio vamos a sacar unos flashes de mano que ya más o menos en otro vídeo os explique cómo funcionaban pero aquí bueno pues lo vamos a utilizar con una aplicación un poquito más práctica vamos a empezar con un flash que bueno pues me han prestado en foto 321 el godox bing v850 es un flash compacto es un flash de mano que tiene batería entonces pues una parte de tener bastante potencia es un flash manual pero vamos es muy sencillito y bastante bien de precio no vamos a tener el problema de las pilas porque se carga con una batería que además dura un montón lo he estado probando y la verdad es que todavía no he llegado a gastarla así que nada vamos a montarlo bueno pues como os decía este es el godox v850 este flash de mano bueno os voy a dejar los enlaces a todo en la descripción así que por eso no os preocupéis es un flash de mano que para ser un flash de mano compacto manual y de los que yo llamo baratitos pues es bastante potente y bastante majo además tiene esta ventaja y es que no va con pilas va con una batería de litio que bueno pues también viene el cargador etcétera carga bastante rápidamente la verdad que cuando la he cargado ha cargado muy rápido y dura un montón entonces pues te quitas ese problema de es que la pila se me gastan en un momento pues esto ya lo tenemos resuelto aparte también el reciclado es muy rápido a máxima potencia tarda en reciclar un segundo y muy poquito que la verdad es que para la media que suelen tener los flashes de mano pues es bastante es bastante bueno como lo coordinamos y como lo sincronizamos con la cámara pues con unos disparadores me traigo estos jonno los 622 los montamos aquí tenemos esta rótula de aquí que bueno es una rótula para flash de mano aquí iría encajado el flash de mano y queda pinzado realmente seguro no nos lo cargáis no tiene ningún problema la ventaja es que aquí además de poner un paraguas una montura de paraguas también te da este disco que te permite montar ventanas más grandes y además tiene la montura para montar flashes de bowens una gozada y cuesta muy poquito o sea que es una es una auténtica maravilla esta rótula así que nada lo vamos a dejar aquí montado y de momento vamos a empezar poniendo un paraguas blanco a ver qué tal y luego cambiaremos y montaremos una ventanita pero bueno para que lo vayáis probando ya tengo esto montado de momento he puesto un paraguas y tengo aquí el el godox el v850 de momento apagado lo primero que necesito es trabajar con la luz que ya hay con la luz ambiente para seguidamente meter el flash y que ambos estén equilibrados y puedan combinar qué es lo que voy a buscar aquí pues aquí voy a buscar una luz que simplemente me dé las sombras porque porque la luz que es la que me da la foto me interesa la voy a sacar de aquí voy a buscar aquí una foto sin flash que me quede oscura eso es el procedimiento o el truquillo que yo suelo utilizar cuando estoy en exteriores con flash vamos a empezar buscando los parámetros de luz voy a intentar buscar una foto que sea esencialmente oscura y para eso lo que voy a hacer es buscar un poquito los parámetros perfecto ahora bueno allá prácticamente ahora mismo no se la distingue pero el fondo aunque hay mucho sol ya más o menos bueno pues se entiende y se ve se ve lo que hay perfecto ya tengo como quien dice los parámetros de cámara para trabajar así que ahora vamos a poner el flash de mano vamos a sincronizar enciendo los disparadores enciendo mi disparador enciendo el flash y ahora mismo lo tengo a tope de potencia así que lo voy a bajar a un octavo a un octavo de potencia a ver si funciona funciona y bueno ya te digo yo que se me va a quedar corto así que vamos a ir probando voy a empezar por un cuarto de potencia muy cerquita y aquí ya es donde vamos a ver que la luz que hay es la que yo quiero que haya así que vamos a ello estamos aquí giras un poquito la luz viene para causa que tienes que ser un poquito para que si quieres despejar un poquito este pelo o llévate todo el pelo para allá ahí estás eso es eso es y ahora ya eso es ahí está muy bien muy muy bien bajo un poquito más la mano eso es eso es perfecta perfecta pues mira con un cuarto teníamos la luz tenemos la luz fantástica o sea parece que este flan me lo conozco no me lo conocía de pero bueno hemos acertado pues esto es lo que tenemos teníamos esto y esto es lo que tenemos así que a partir de aquí ya lo juegas esto es más o menos como yo suelo trabajar busco una luz un poquito oscura pero que me coloque un poquito al ambiente lo que no va a inundar el flash y luego ya pongo el flash colocado con la luz que yo quiero o quizás tenemos por ahí tenemos hilo musical después de tomar por culo gracias a la a parla que ocurre cuando tenemos mucha luz o cuando queremos matar mucha luz ambiente y realmente hay un problema de que el flash no nos da la potencia necesaria pues necesitamos un flash con más potencia os voy a enseñar el ad 360 guistro de godox es un flash compacto parece un flash de mano pero realmente es un flash casi con todas las de la ley va por batería y tiene bombilla de destello de hecho la bombilla de destello es especial porque está retorcida para hacer el equipo mucho más compacto la verdad es que lo he estado testeando y es una auténtica pasada y pega mogollón de luz además al igual que este 850 ambos tienen una ventaja y es que con los disparadores john no conectados por cable podemos sincronizar a alta velocidad es decir que ya no estoy limitado por la velocidad de obturación a 250 sino que puedo subir incluso hacer fotos a un 8000 abo pierde mucha potencia pero es que la de 360 me da de sobra para poder hacer cualquiera de esas burradas lo vamos a ver tenemos ahora mismo el flash montado y necesitamos una ventana o un paraguas o cualquier cosa para montarlo me han prestado también una ventanita bastante maja que quiero enseñaros porque es una chulada tenemos esto de aquí voy a dejar esto por aquí aquí lo tenéis 47 centímetros creo que es sí creo que sí plegable octogonal y con la posibilidad de ponerle un difusor que ahora se lo vamos a ahora se lo vamos a poner si queremos también podemos ponerle la rejilla con el panal y otra cosita que viene muy bien que esto también viene incluido un plato para que nos haga de beauty dish cómo te quedas muerto verdad pues eso yo ya pobrecita mía está ya sufriendo aquí el los embates de del solazo que está pegando entonces bueno vamos a intentar conseguir que en vez de ser pues eso la una de la tarde como es vamos a intentar que parezca que está atardeciendo o incluso que está anocheciendo para eso como que lo que necesitamos necesitamos matar la luz ambiente necesitamos que la luz quede muy oscura y para competir con la luz ambiente y que el flash nos dé una luz que se vea bien pues vamos a tener que hacer pues ese pequeño ese pequeño ajuste ese pequeño truquillo conectividad alta velocidad tengo el jonnuo el 622 conectado mediante cable el flash le he puesto en el modo de alta velocidad que tiene aquí una configuración lo he puesto a tope de potencia y he hecho voy a hacer perdón dos fotos una a un 4000 y la voz f 28 iso 100 vais a ver la luz que sale venga vamos para acá ahí estamos y efectivamente sale absolutamente negro sale absolutamente negro así que ahora conecto el disparador ese está ya conectado el flash está en alta velocidad ahí estamos la mirada un poquito hacia acá mira como en esta dirección eso es porque así tengo yo los ojos ok venga vamos ahí muy bien muy muy bien perfecta 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 ok fantástico y ahora voy a hacer aquí tienes la este es el rollo esto era lo que os quería enseñar hoy un par de truquitos muy sencillos para poder hacer fotografías en exteriores para poder utilizar flash y bueno pues que veáis un par de cositas interesantes yo creo que estos flashes son una auténtica pasada estoy encantado la verdad os dejo abajo en la descripción los enlaces para que podáis verlo y nada más espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado yo quiero saberlo entonces le tenéis que dar al botoncito que pone like sabéis dónde está verdad pues eso lo de siempre suscribiros que todas las semanas hay contenido nuevo a veces incluso hay algún directo o alguna cosita de regalo pero si no ya sabéis todos los martes a las 4 tenéis vídeo nuevo y nada más muchísimas gracias por haberos quedado hasta aquí un saludo y nos vemos la semana que viene hasta luego